EPM no descarta racionamientos de energía en Antioquia si Hidroituango no entra a operar otras dos turbinas antes de finalizar este año. EPM no descarta un eventual racionamiento de luz en Antioquia si las turbinas 3 y 4 de Hidroituango no entran a generar energía en noviembre. Mi recomendación, préndale todas las velitas de Hituango, que si nosotros llegamos a tiempo como debe ser, no va a haber racionamientos. Empresas Públicas de Medellín tampoco descarta la alerta por el fenómeno del niño y pese a que otros operadores restaron importancia a la advertencia de XM en cuanto a la prestación del servicio en la costa caribe por temas de sequía, en Antioquia todo dependería de Hituango. Yo creo que aún estamos a tiempo de prevenirlo, creo que se pueden tomar acciones muy rápidas y creo que no se va a materializar, pero la alerta la comparto. Las turbinas 3 y 4 de Hidroituango, según el cronograma de la CREC, deberán empezar a funcionar antes del 30 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.